¡Wow! ¡Un huevo gigante de oro! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo lo vi primero! ¡A ver! ¡Oh! ¡Sí! ¡Está enorme! ¡Bumpy! ¡Bumpy! ¿Dónde estás? ¡Bumpy! ¿Qué? Pero, ¿ya vieron eso, dinos para niños? ¡Son un montón de huevitos de dinosaurio! ¡Seguro! ¡Bumpy está por ahí! ¿Me ayudan a buscarla? Bueno, pues ¡vamos! Muy bien, aquí tenemos nuestra cubeta y ahí se ve que está el primer huevito Me pregunto qué dinosaurio estará allá adentro A ver, vamos a ver, tenemos que abrirlo ¡Tres, dos, uno y cero! A ver, ¿qué dinosaurio es? ¡Ah! Creo que ya sé quién es A ver, sal de ahí, sal de ahí ¡Es T-Rex! ¡Hola, T-Rex! ¿Cómo estás? ¡Hola, dinos para niños! ¡Estoy muy bien! ¿Y tú? Pues estoy un poquito preocupado, la verdad ¿Qué? ¿Por qué estás preocupado? Porque estoy buscando a Bumpy ¿Bumpy? ¿Dónde está? No lo sé, ¿tú sabes? No lo sé, no sabía que lo estabas buscando Oye, ¿pero ya viste que hay unos dinosaurios nuevos? ¿Dinosarios nuevos? ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? Ahí hay puros huevitos Pero mira, ese es un huevito más grande Oh, tienes razón, y también hay uno azul, ¿verdad? Sí, ese azul dice que está como blanco, dice que está como verde Allá hay dinosaurios nuevos, los tienes que ver, los tienes que conocer Oh, ahorita los voy a abrir Sí, 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 oye, pero a veces encuentras a Bumpy, ¿ok? ¡Claro que sí! Oye, ¿me puedo ir contigo? ¿Ah, te quieres subir a la cubeta? Sí, sí, sí A ver, déjame, te voy a poner en la cubeta, ¿lista? Sí, lista ¡Y fuego! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, lo siento! ¡Y tu huevito también! ¡Ah, sí, el huevito! ¡Pum! Ok, ¿me llevas contigo? Sí, te llevo conmigo Vamos a ver, ¿cuál es el siguiente huevito? Ah, es ese huevito de color rojo, vamos a abrirlo A ver, tres, dos, uno y... A ver, ay, no se quiere abrir ¿Qué dinosaurio está aquí? A ver, oh, es el Indoraptor ¡Hola, dinos parámenos! Escucha ahorita que estás buscando a Pumpy Creo que yo la vi por ahí corriendo ¿Dónde? Hasta allá, hasta arriba ¿Hasta arriba? ¿Cómo que hasta arriba? Pues no se ve nada Pues yo la vi por ahí que estaba corriendo Creo que estaba persiguiendo algo Pues yo no veo nada Ay, bueno, ojalá la podamos encontrar ¿Puedo ir contigo? Claro que sí, ¿te quieres subir a la cubeta? ¡Sí! Vamos a meterte a la cubeta, Indoraptor ¡Uno, dos! ¡Guau! Oye, también tu huevito rojo Ah, sí, el huevito rojo Oye, pero ahí está otro huevo Vamos a ver si está ahí adentro, Bumpy No creo que esté ahí Vamos a ver A ver, tres, dos, uno y A ver, ¿quién está ahí? ¡Ves, te lo dije! ¡No es Bumpy! ¿Quién es? A ver, oh, Giganotosaurio ¡Hola, dinos parámenos! Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien ¿Qué estás haciendo? Yo estaba jugando a esconderme en el huevito Yo estoy buscando a Bumpy Se me hace que también está jugando a las escondidas ¡Ay, sí! ¡Es bien padre jugar a las ca... ¿Bumpy? ¿No encuentras a Bumpy? No, no la encuentro ¡Ah! No puede ser Yo no la he visto Pero vi que vieron unos dinosaurios nuevos ¡Ahí, mira! ¿Dónde? ¡Ah, ese dinosaurio! ¡Ese! Bueno, no es un dinosaurio, es un huevo ¡Sí, sí, sí! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ah, bueno! ¡Vente con nosotros! ¡Sí, a la cubeta! ¡Una, dos, tres! ¡Pum! Oye, también tu huevito dorado ¡Ah, sí! Huevito dorado ¡Pum! Bueno, vamos a abrir ese huevo que está aquí A ver, qué curioso es este huevo A ver, uy, tiene un hueso A ver, pum, pum, pum Uy, ya se abrió Pero, ¿qué dinosaurio es este? Parece que está peludo Parece que está peludo A ver, órales Es un piroraptor ¿Pirroraptor, estás bien? ¡Ah, ah! Sí, estoy bien Gracias por liberarme de los paranillos De nada Oye, ¿qué estabas haciendo ahí? Pues descansando Oye, escuché que estás buscando a Bumpy Yo la vi corriendo a toda velocidad ¿A toda velocidad? ¿Y dónde? ¡Allá al frente! ¿Allá al frente? ¿Por qué todos me dicen que allá al frente si no se ve nada? Pues es que yo la vi por ahí Ay, pues no puede ser Yo no la encuentro Puedes ir con nosotros si quieres ¿Puedo ir con ustedes? ¡Sí! A ver, para adentro Oye, ¿y tu huevito también? A ver, híjoles Este huevo está más grande Se me hace que ya no van a caber las cosas en esta cubeta No, sí, capo Bueno, vamos a ver El siguiente huevito ¿Dónde está? Aquí está el siguiente huevito Me preguntó ¿Qué dinosaurio va a estar ahí? ¡Uno, dos, tres! A ver ¡Órales! ¡Hola! ¿Cómo estás, Stiggy? ¡Hola, niños para niños! Hola, pequeñito Yo estoy muy bien ¿Y tú? También estoy muy bien Oye, vi unos dinosaurios nuevos Y también Escuché que buscas a Bumpy Exactamente Escuchaste muy bien ¿La has visto? Sí Estaba allá al frente Otra vez ¿Que está allá al frente? ¿O sea que está en alguno de sus huevos? Pues yo creo que sí No lo sé Tienes que buscarla ¿Puedo ir contigo? Claro que sí Te vamos a subir a la cubeta Sí, 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 sí Ahí voy ¡Uno, dos! ¡Pum! ¿Y tu huevito también? Sí, sí, sí Huevito ahí Muy bien A ver El siguiente huevo que tenemos aquí Es de color rojo también Me pregunto ¿Qué dinosaurio va a haber? ¡Tres, dos, uno! ¿Y quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, dinos para niños! Soy el terecinosaurio Sí, ya sé ¡Por tus garrotas! Sí, sí, sí Son para cortar el pasto No, no son para cortar pasto No ¿Entonces para qué son? Ah, no lo sé ¿Ya ves? Para cortar pasto No, no son para eso Bueno, yo las quiero usar para eso ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, sí, es cierto Estoy buscando a Bumpy ¿Has visto a Bumpy? ¿Qué? No Siempre está contigo Bumpy Sí, ya lo sé Pero no sé a dónde se fue ¡Oh, no! ¡Quieres que encontrarla! ¡Encuéntrala! Sí, voy a encontrarla Ah, yo creo que se fue corriendo hacia arriba Hacia arriba Todos me dicen que hacia arriba Yo no veo nada más que huevitos Pero bueno ¿Quieres acompañarnos? ¡Claro que sí! ¿Dónde está tu cubeta? Ah, la cubeta ¡Ahí está! ¡Aquí voy, cubeta! ¡Wow! Y también vamos a meter este huevito ¡Sí, mi huevito rojo! Ahí está el huevito rojo Y vamos a ver El siguiente huevo es de color dorado Se ven bien bonitos Y son de color dorado A ver Tres, dos, uno y A ver ¡Oh! ¿Quién es? Parece que es el Parasaurolophus ¡No! Yo soy Parasaur Por eso Parasaurolophus Por eso Parasaur 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 Parasaur, sor, 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 sor Bueno Parasaur Así te voy a decir Sí, sí, sí ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando a Bumpy ¿La has visto? ¡Claro! Es un anguilosaurio muy bonito De color verde Con los tedemos blancos Sí, yo también la conozco Pero es que si la habías visto ahorita ¿Qué? No, yo estaba metido en el huevo Ay, pues sí estabas metido en el huevo Pero yo estoy buscando a Bumpy Por eso Pero tú me preguntaste dónde estaba Ah, pues sí Y tú estabas en el huevo Sí, sí, sí Yo estaba en el huevo Ay, bueno ¿Habías visto a Bumpy ahorita? ¿Sabes dónde está? No Parasaur, lofus Bueno ¿Quieres acompañarme para encontrar a Bumpy? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Bueno, vamos a el huevito Digo, más bien a la cubeta Sí, cubeta ¡Wow! Y aquí está tu huevito Muy bien Mi huevito Ahí he encontrado muchos dinosaurios Ahí hay otro huevo A ver Vamos a ver ¿Qué huevo está aquí? Es verde ¿Y qué dinosaurio habrá? Tres Dos Uno Y ¡Wow! ¡Oye! Ay, lo siento Lo siento este dinosaurio Oye, mira mi patita Ay, lo siento ¿Te lastimé? Creo que sí, un poquito A ver Vamos a hacerte sana, sana Sana Es la otra Ah, perdón La otra Sana, sana Colita de rana Si no, sana Hoy Estará Mañana A ver ¿Ya te sientes mejor? Más o menos Oye ¿Quieres acompañarnos? Estamos buscando a Bumpy ¿La has visto? ¿Qué? ¿A mi amiga Bumpy? Sí, a tu amiga Bumpy Ay, claro Que quiero encontrarla Yo voy contigo Bueno, vamos a meterte En la cubeta Pero con mucho cuidado A ver Despacito No queremos lastimarte Tu patita Gracias Y vamos a poner aquí El huevito A ver ¿Dónde está el siguiente huevo? Que vamos a ver ¿Estará Bumpy aquí escondida? A ver Tres Dos Uno Y Órales ¿Qué? ¿Quién es? Ah, ya sé Es un saurópodo Es el apatosaurio ¿Qué? Hola dinosaurio ¿Qué cuentas? Hola ¿Cómo estás? Oye Estoy buscando a Bumpy ¿Qué? Mi amiga Bumpy Seguramente se fue A hacer una aventura jurásica extrema Tal vez sí Pero no la encuentro Ay, no ¿No encuentras a Bumpy? ¿No estará en problemas? Espero que no estén problemas Seguramente está descubriendo dinosaurios Ah, yo también quiero ir ¿Puedo ir contigo? Claro que puedes ir conmigo Allí en la cubeta Con todos los dinosaurios ¿En esa cubeta? Sí Avientame Ahí vas Tres Dos Uno Listo Y vamos a poner también Tu huevito Muy bien A ver ¿Cuál es el que sigue? Oh Hay otro huevito dorado Hay que abrirlo A ver Tres Dos Uno Y ¿No se abrió? ¿Qué pasó? ¿No se abrió? Oh ¿Pero quién es? Ya te vi Eres La Indominus Rex Hola dinosaurios ¿Cómo estás? Estoy bien Pero estoy buscando a Bumpy ¿Has visto? ¿Qué? Me la comí No, no te la comiste Sí, sí, sí Estaba muy rica Me la comí en mi pancita No, no, no La pancita no te cabe Bueno, está bien No sé dónde está Bueno ¿Qué te parece si nos acompañas para buscarla? ¿A ustedes? ¿A todos? ¿Pero no te da miedo que me coman los dinosaurios? No, confío en ti ¿En serio? Muchas gracias Llévame contigo Vamos a llevarte con nosotros Ahí ¡Pum! Y luego Tu huevito también Porque no podemos dejar nada en este parque Ahora Oh, miren Encontramos un huevo grandote Me pregunto ¿Qué dinosaurio estará ahí? ¡Uy! ¿Qué dinosaurio es ese? A ver ¿Es el Carnotauro Toro? ¡Órales! ¿Qué estás haciendo ahí Carnotauro? Nada Nada No, 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 no Nada Nada, sí Sí Bailas muy chistoso Oye ¿Quieres acompañarnos para encontrar a Bumpy? Claro que sí Y me la voy a comer ¡Ah, no! Entonces no nos vas a acompañar ¡Oh! No, no, no No te preocupes Es broma Nos vas a acompañar Pero no te la puedes comer ¡Ay, está bien! No me la comeré Y te acompañaré Ok, muy bien Vienes aquí con nosotros Y tu huevito ¡Dilofosaurio! ¡Dilofosaurio! Pues yo la verdad no la he visto Pero se me hace que estaba corriendo por allá ¿Por allá? ¿Allá al norte? ¿Por esa parte donde están los huevitos? Sí, sí, sí Por ahí tiene que estar ¡Seguro ahí está! ¡Vamos! ¡Lévame contigo en esa cubeta! Bueno, súbete a la cubeta Una, dos y tres Y también esta parte del huevo Vamos a meterlos ahí ¡Híjoles! Ya no van a caber Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente huevo Parece que es de color rojo Y vamos a ver qué dinosaurio está ahí adentro ¡Tres, dos, uno y... A ver, sal de ahí ¡Uy! ¡Se atoró en mi mano! A ver, oye, no me muerdas ¡Oye, Tierra Nordón! ¿Por qué me mordiste? Jejeje Estaba jugando Oye, ¿estás bien? Sí, sí, sí ¿Tú estás bien? Pues mi dedito no está bien Ay, lo siento No te vuelvo a morir tan fuerte Gracias Oye, estoy buscando a Bumpy ¿Qué? ¿No has visto a Bumpy? A ver ¡Oh, oh! ¡Bumpy! ¡Bumpy! Nada más hay huevos Sí, pues estoy abriendo los huevos Para ver si se escondió Bumpy ¡Ah, sí! Seguramente Bumpy se escondió ¿Me puedes llevar contigo? Sí, puedes venir con nosotros Vamos a la cubeta, ¿sales? Sí, 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 a la cubeta Y... ¡Volando! ¡Ay! Y a ver, ¿dónde está tu huevito? Aquí está Híjoles, ya se está llenando esta cubeta Pero bueno Sigamos buscando huevitos Sí, dinosaurios Espero ya encontrar a Bumpy A ver Vamos a ver Tres, dos, uno Y... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Quién eres? No me llamo Charlie Soy una velociraptor Sí, ya lo sabía ¿Qué? ¿Por qué me preguntaste? Porque te veías muy contenta Oye ¿Te digo un secreto? ¡Ah! Sí, dime un secreto ¿Cuál secreto? Hay una blue nueva ¿Cómo que hay una blue nueva? Sí, sí, sí Nueva que come mucha comida Es mi hermanita grandotota ¿Cómo? Sí, sí, sí Búscala, búscala Pero yo estoy buscando a Bumpy Bueno, tal vez Bumpy está con ella Hazme caso Seguramente está por allá No me digas Allá al frente Exactamente En uno de esos huevos Ah, pues para allá vamos ¿Puedo ir contigo? Sí, claro que sí Puedes ir con nosotros ¿Quieres venir a la cubeta? Sí, a la cubeta ¡Pum! Oye, también tu huevo Ah, sí, mi huevito Gracias A ver, vamos a ver El siguiente huevo Que es de color verde Me pregunto ¿Qué dinosaurio va a estar aquí? Están muy simpáticos El día de hoy Tres, dos, uno Y... A ver Vamos a ver Uy, ¿quién es? ¡Soy yo! Ay, eres tú Dracorex ¿Cómo estás? Muy bien Oye, escuché que estabas buscando a Bumpy Sí, estoy buscando a Bumpy ¿La has visto? Pues yo nada más le escuché decir ¡Es el mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo lo vi primero! Y se fue ¿Ah, a dónde se fue? No sé, creo que por allá ¿Por allá? ¿Dónde? Por allá donde están esos huevos Ay, pues yo le estoy buscando Y no aparece Pues ahorita va a salir ¿Puedo ir contigo? Sí, claro que sí Vamos aquí a la cubeta Sí, a la cubeta Tres, dos, uno Y ¡Pum! Oye, que no olvidemos tu huevito Ah, sí, el huevito Allá hay otro huevo de color rojo A ver, vamos a ver Vamos a abrirlo por aquí Tres, dos, uno y... A ver, ¿qué hay adentro? A ver, ¿quién es? ¿Es un espinosaurio? ¡Ah, no! ¡Ey! Yo no soy un espinosaurio Soy un sinápsido Ay, perdóname Eres un nimetrodón Sí, sí, sí Pero de la familia de los sinápsidos Ah, tienes razón Oye, sinápsido nimetrodón ¿Has visto a Bumpy? ¿Qué? ¿Sí? ¿Me la comí? No, no es cierto No te cabe en la pancita Ay, ok Bueno, no, la verdad no Pero, ¿puedo acompañarte? Quiero ver los dinosaurios nuevos Ah, bueno Si quieres sí puedes acompañarnos Pero va a ser en la cubeta ¿Qué? Ya no quepo No, si caben Mira, uno, dos y tres Ay, mira Apenas hiccupiste Y vamos a poner también Tu huevito por aquí Y ahí está Otro huevo de color dorado Ay, espero que Bumpy esté ahí ¡Uy! ¡Una araña! Ay, no puede ser Que no me vaya a picar Vamos a quitar esto de aquí Y listo Se fue la araña No me va a picar ¿Y aquí quién está? Aquí está Hola, yo soy Delta Ay, ¿eres Delta? Sí, sí, sí Soy Delta Oye Delta ¿Has visto a Bumpy? No Yo solamente escuché A que Bumpy gritó ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡La, la, la, la! ¿Y se fue? Ah, se fue ¿Y a dónde se fue? Para allá Ay, ya sabía Bueno ¿Quieres acompañarnos Y subirte a la cubeta? ¡Claro que sí! ¡Súbeme! A ver Vamos a la cubeta Y ahí está A ver Vamos a agarrar tu huevito Ay, qué miedo Que ahorita salió una arañita Espero que no me piquen A ver Aquí hay otro huevo Y este es de color verde A ver Tres, dos, uno y A ver ¡Órales! Ticeratops ¿Cómo estás? Hola, dinosauradinos Estás buscando a Bumpy Ya me enteré Ay, ¿cómo supiste? Pues ya ves Me entero de todo Oye, ¿ya la viste? No, no la he visto Solo sé que ahí Hay un nuevo dinosaurio ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Cuál? ¿Dónde? Ah, en este huevo azul ¿Qué dinosaurio crees que sea? Ay, bien fácil Un dinosaurio azul ¿Ah, sí? Sí Pues vamos a abrirlo Sí, sí, sí ¡Ábrelo! ¿Pero me metes a la cubeta? Ah, sí, a la cubeta Y uno, dos y ¡Tres! Uy, ya no van a caber Bueno, vamos a abrir Ese dinosaurio Más bien, ese huevo De color azul A ver Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo No se quiere abrir ¡Uy! Está muy duro ¿Qué? ¿Es Blue? ¡Ah, sí es Blue! A ver, vamos a ver ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Oye, ¿por qué estás así como esponjosita? No sé Bueno, estás muy suavecita Se siente muy padre tu piel ¡Gracias! Oye, ¿qué encontraste a Bumpy? No, no la he encontrado ¡Ah, no! ¿Por qué? Pues porque no está ¡Ay, llévame contigo! Bueno, vamos a ponerte aquí En la cubeta ¡Oh, oh! Ya no caben los dinosaurios Está súper llena Bueno, vamos a ver El siguiente huevito A ver, ¿quién está ahí adentro? A ver, tres, dos, uno y... A ver... ¡Oh! Creo que ya la encontramos ¡Bumpy! ¿Eres tú? No, yo no soy Bumpy ¿Qué? Pero eres igualita Pero es mi hermanita mayor, Bumpy Yo soy la menor ¡Ah! ¿Tú eres la hermanita menor? ¿Y cómo estás? Estoy muy triste ¿Por qué estás triste? Porque no encuentras a mi hermanita Ya quiero verla ¡Ay, ya sé! Perdóname, ahorita la encontramos Sí, sí, sí Yo quiero ver a mi hermanita ¿Qué tal si se perdió? No, no, no La vamos a encontrar ¡Ay, ok! ¿Puedo ir contigo? Claro que sí Vente, vamos a la cubeta Sí, a la cubeta súper llena Sí, a la cubeta súper llena Aquí te vas a quedar conmigo No te preocupes Bueno, vamos a ver ¿Cuál es el siguiente huevito? A ver, este es de color dorado ¡Tres, dos, uno y... A ver, ¿quién está ahí? A ver, ¿pero qué? ¿Otra hermanita? ¡Así es! Soy la hermanita del endómino Rex ¡Órales! Está muy bonita Sí, sí, sí Somos gemelitas Oye, ¿ya encontraste a Bumpy? No, ¿tú sabes dónde está? Sí, sí, sí Estábamos al frente Ah, o sea que ya casi llegamos Sí, ya casi llegan Nomás te faltan tres huevitos ¡Vamos, ellos, bromeños! ¡Tú puedes! Oye, ¿quieres acompañarnos? Claro que sí Mátenme a la cubeta A ver, a la cubeta Con mucho cuidado Porque si no Se van a caer todos los dinosaurios También el huevito Pero bueno Vamos a ver el huevo de color verde Ahí espero que haya este Bumpy A ver, vamos a ver Tres, dos, uno y... A ver, ¿qué? ¿Un antrociraptor? Eh, yo no soy un antrociraptor Soy una velociraptor Y me llamo Echo Ay, perdóname Echo Es que pensé Que eras tal vez un antrociraptor Pues no Soy una velociraptora Ay, está bien Perdóname Está bien Oye, ¿ya encontraste a Bumpy? Ay, no, no la encuentro ¿Dónde está? Pues más al frente Vamos ¿Más al frente? ¿Quieres ir con nosotros? Sí, a la cubeta ¿Dónde está la cubeta? Uy, está hasta allá ¿Lista? Una, dos y... ¡Ay, no! Oye, perdóname No le atiné ¡Qué mala puntería! Oye, ¿por qué me aventaste tan lejos? Perdóname Tú vas aquí Vente con la hermanita de Bumpy Bueno, ya casi terminamos O sea, solamente faltan Esos dos huevitos Muy bien Ok, vamos a abrir el primero El rojo, a ver Ay, no Ahí no está Bumpy Pero a ver ¡Ah, caray! ¿Qué se escucha? ¡Qué extraño! Vamos a abrirlo ¡Tres, dos, uno y... ¡Ay! Ya rompimos el huevo ¡Ay, no! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Oh! Estoy todo mareado ¡Ay, perdóname! Estaba moviendo el huevo Y yo... ¡Oh! Perdóname ¿Estás bien? ¡Ay! Ahora sí ¿Ya encontraste a Bumpy? No, no la encuentro ¿Seguramente está en ese huevo? Tal vez sí Oye Méteme a la cubeta A la cubeta A ver Aquí en la cubeta Y... ¡Ay! Lo siento Rompimos tu huevito Pero bueno Vamos a abrir este otro huevito ¡Uy! ¿Qué? ¿Se abrió solo? Esta no es Bumpy ¿Quién es? ¡Uy! ¿Eres una T-Rex? Sí, soy la T-Rex ¿Dónde está Bumpy? ¡Ay, no! Yo no sé dónde está ¡Está ahí al frente! ¿Cómo que al frente? ¿Dónde al frente? A ver Vamos a ponerte aquí en la cubeta ¿Al frente de dónde? ¡Bumpy! ¡Bumpy! ¿Dónde estás? ¡Bumpy! ¡Bumpy! ¡Ninguna parte! ¡Bumpy! ¡No te veo! ¡Oigan! ¿Pero qué es eso? ¿Es un huevo de oro? ¡Ahí tiene que estar! ¡Sí, mi hermanita! ¡Vamos, dinos para niños! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Oigan! ¡No inventen! ¡Cada vez que nos acercamos más! ¡Se ve más grande ese huevo de oro! ¡No inventen! ¡Está enorme! ¡Está gigantesco! ¡Wow! ¡Bumpy! ¡Dinos para niños! ¡Hermanita! ¡Aquí estás! ¡Oh, hermanita! ¡Mira lo que encontré! ¡Un huevo gigante! ¡Wow! ¡Sí está increíble este huevo gigante, Bumpy! ¡No inventes! ¡Está súper mega gigantesco! ¿Cómo lo encontraste? Pues no sé, yo estaba corriendo por aquí y apareció ¡pum! ¡Ahí está! Oye, pero ¿qué habrá allá adentro? ¡No sé! ¡Ábrelo! A ver, vamos a abrirlo ¡Sí, sí, sí! ¡Pum, pum! ¿Por qué no se abre? Pues parece que está muy duro ¡Ay! ¡Ya sé! Mira, aquí tiene una línea De aquí lo podemos abrir A ver, vamos a abrirlo ¡A ver, ábrete! ¡Órales! ¿Ya viste eso, Bumpy? ¡Wow! ¡Un montón de confeti! ¡Ahí! Es un montón como de confeti O no sé cómo se llama eso A ver ¿Qué? 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 ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? ¡Ay, no! ¿No hay nada más? Pues parece que no A ver, vamos a sacarlo por aquí Por aquí ¡Oye! ¿Ya viste? ¡Oh! ¡Es una blue! Parece que es blue ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Ay, sí, está muy bonita! ¡Sí, está muy padre! ¡Órales! ¿Es como una blue bebé? Sí, parece que sí Oye, ¿loca tiene hambre? Parece que no No tiene hambre ¡Aaah! ¡Uy! Parece que sí tiene hambre ¿Viste eso? ¡Uy! ¡Rugió súper fuerte! Sí, a ver No inventes, Blue ¿Tienes hambre? ¡Uy! ¡Sí tiene mucha hambre! ¡Ay! ¡Tienes que darme de comer! A ver ¿Tienes algo de comer por ahí, Blue? A ver Vamos a buscar si tiene algo No, no tiene nada ¡Mira! ¡Un pedazo de carne! ¿Un pedazo de carne? Sí, a ver Vamos a dárselo A ver, Blue No me vayas a morder Aquí te va un pedacito de carne ¡Uy! ¡Sí le gustó! ¡Eso es plástico! ¡Quiero comida de adeveras! ¿Qué? Sí, le quiero comer a un dinosaurio de adeveras ¡Ay, no! Blue es carnívora Que no nos vaya a comer ¿A quién dijo eso? ¡Ah! ¡Tú eres un dinosaurio! ¡Voy a comer! ¿Eh? ¡No! No, detente, Blue ¿Qué? ¡Pero yo tengo hambre! Sí, pero no te puedes comer a Bumpy ¿A Bumpy? ¿No? No, es nuestra amiga Ah, perdóname Pero tengo hambre ¡Quiero comer! Ah, pues vamos a ir al estudio A prepararte algo de comer ¡Sí! Sí, sí, sí Te vamos a dar una sorpresa ¿Qué? ¿Una sorpresa? ¡Oh, sí! ¡Vamos! Listo, ya estamos en el estudio ¿Estás lista para comer, Blue? ¡Oh, sí! Ya estoy lista ¿Qué hay ahí? A ver ¡Am, am, am! Pues mira, esto es ¡Oh, qué rico! ¿Son nuggets de dinosaurio? ¡Mmm, son nuggets de dinosaurios! ¡Mmm, qué rico! ¡Ay, yo quiero todos! ¿Qué? ¿Nuggets de dinosaurio? Pero yo no puedo comer eso Dinos para niños Ya lo sé A ti te traje verduras ¡Sí! Porque soy el vívora, ¿verdad? ¡Mmm, mira lo que te traje! ¿Dónde? Allá atrás ¡Oh, sí! ¡Oh! Zanahoria Y también ¡Qué rico! ¡Apio! ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¿Pero es la sorpresa? ¡Oh, la sorpresa! ¡Es verdad! ¡Oh, sí! ¡Mi sorpresa! ¿Cuál es? ¡Ah, es algo muy especial! Pero mira Primero tienes que escoger ¿Qué dinosaurios quieres comer? ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Mira, aquí tenemos un estegosaurio Y luego por aquí Creo que este es un T-Rex Y luego por acá Está un Teranodon Y luego este es un Parasaurolophus Luego este de aquí ¡Uy! No sé cuál sea Parece que es ¿Será un Anquilosaurio? No lo sé Y luego por aquí Este es un Triceratops Y me parece que por aquí también había Un Brachiosaurio Sí, aquí está el Brachiosaurio ¡Listo! ¿Cuál se te antoja comer primero? ¡Oh, yo creo que el estegosaurio! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué no puedo comer? Niños para niños Enséñale la sorpresa Muy bien, Mompi Aquí va la sorpresa ¿Estás lista, Blue? ¡Ya díganme qué es! Ok, conseguimos algo delicioso Para que puedas disfrutar mejor Tus nuggets de dinosaurio Mira, conseguimos salsa de dinosaurio Volcánica De Giganotosaurio ¡Oh! ¿Esa es tu favorita, verdad, dinosaurio? Para niños ¿A ti te gustó la de espinosaurio, verdad? ¡Ay, sí! Estaba bien rico ¡Enséñasela! ¿Qué? ¿De espinosaurio? A ver Así es Aquí tenemos una salsa de espinosaurio La Spinosos Ahí está picaba un poquito más, ¿verdad, Bopi? Sí, esa picaba rico ¡Ya se me está haciendo agua en la boca! Y por último ¡La más picante! ¡Oh! ¡Esa me va a gustar! ¡Oh, sí! La riquísima Tiranosos Es la salsa de tiranosaurio Claro Es la más picante de todas ¡Súper rica! Te recomiendo que empieces probando La de giganotosaurio Comencemos con la salsa de giganotosaurio ¿Está lista, Blue? ¡Oh, sí! ¡Qué rico! A ver ¡Oh, qué rico! ¿Qué te parece, amigo? ¿Está buena? Sí, muy buena ¡Qué bueno que te gustó! ¿Quieres probar otra? ¡Ah, qué rico! ¡Sí! Ahora quiero probar La del espinosaurio Sí, pónsele al brachiosaurio Dinos para niños Ok, aquí va la salsa de espinosaurio A ver, vamos Salsita, rica salsita Ahí está ¡Ah, huele como a chipotle! ¡Qué rico! ¡El chipotle es salsa barbequeo! ¡Pruébala! Ok, estoy lista ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! A ver ¡Ah! ¡Sí, pica un poquito! ¡Dámela, Dinos para niños! ¡Ah, bueno, ahí te la dejo! ¡Ay, qué sabroso! ¡Je, je, je, je! Parece que lo estás disfrutando mucho ¡Ah, qué rico! ¡Ah! ¿Me puedes dar más? ¡Ay, lo siento! ¡Ay, nanita! ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? ¡Ay, sí! ¡Perdónenme! ¡Discúlpenme! ¿Puedo probar la otra salsa? ¿Estás segura que quieres probarla? ¡Es súper picante, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí la quiero probar! ¡Por favor! ¡Me gustan las salsas picantes! Bueno, Ceci, lo quieres ¡Dinos para niños! Trae agua porque seguro se va a enchilar ¡Ah, sí! ¡El agua! ¡Fuu! ¡Listo! Aquí te voy a poner un poquito de agua ¡No se preocupen! ¡Sí aguanto! ¡Soy muy fuerte! ¡Ajá! ¡Sí, eso también, mijo! ¡Dinos para niños! ¡Pompi! ¡Ay! Bueno, ya ponle a ver si es cierto Vamos a ponerte la salsa tirano en un tiranosaurio nugget A ver, vamos a ver Pero va a ser un poquitito ¡No, no, no! ¡Mucha! No, un poquito porque sí pica bastante A ver, con eso es más que suficiente ¿Qué? ¿Tan poquito? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que eso no pica! ¡Ajá! ¡Es que le al último río es mejor! ¡Bompi! ¡Ah, pues le va a picar bastantísimo! No, vamos a ver Quizás no le pica tanto ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Dale a probar! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale a probar! Y ahorita yo me voy a morir de la risa ¿Por cómo voy a estar? ¡Ah! Bueno, ahí te va ¡Qué rico! ¡No me pica! ¡Ah, eso dice ahorita! ¡Ay, bueno! Ya me pica un poquito ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué? ¡Ah, pica! ¡Ah, ah, agua, agua! ¡Agua! ¡Te lo dije! ¡Ya va, cabrón! ¡Ah! ¡Pica, pica! ¡Ya, vamos, Blue! ¡Respira, vamos, tranquila! ¡Ay, eso sí picaba! ¡Ay, amigo, te lo dije! ¿Estás bien? ¡Ay, sí! ¡Ya estoy bien! ¿Tú ya probaste esa salsa, Pompi? ¡Sí, sí, sí! ¡Pica bastantísimo! Entonces ya no te atreves a probarla, ¿verdad? ¿Qué? ¿Probarla otra vez? ¡No! ¡Ah! ¡O sea que tampoco la aguantas! ¿Qué? ¿Yo? ¿Me aguantarla? ¡Ah, no! ¡Yo sí la aguanto, pero no gracias! ¿Sí no aguantas? ¡Demuéstalo! ¡No, no gracias! ¡Así estoy bien! ¡Vamos, Pompi! ¡Vamos, Pompi! ¡Ay, no! Bueno, está bien. ¿Estás segura, Pompi? ¡Sí, sí, sí! Si me desmayo, tú me despiertas, ¿eh? No te vas a desmayar. Bueno, me das agüita. Ok, te voy a poner poquita salsa. Sí, pero bien poquita. Ok, Pompi, ahí te da poquitita salsa, ¿eh? Muy poquita. Sí, gracias. ¡Vamos, Pompi! ¡Vamos, Pompi! ¡Ay, bueno! Aquí voy. A ver. ¡Ah, está rica! ¡Ay, bueno! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Pica! ¡Pica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, ay! ¡Ay! ¡Sí, pica! ¡Je, je, je, je! ¡Gracias, amiga, por comer conmigo salsa! ¡Je, je, de nada! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ah! ¡Pompi! ¡Je, je, je! ¡No te creas, amigo! ¡Estoy bien! ¡Ahora voy a comer ricos zanahores! ¡Rico apio! ¡Pero sin salsa! ¡Y yo, ricos, no des con salsa! ¡Adiós! Esperamos que les haya encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. En nuestro próximo video, saludaremos a muchos de ustedes. Nos vemos pronto, Dinos para Niños. ¡Que tengas un bonito día!